El presupuesto 2012 que presenta el equipo de gobierno del Partido Unicista y Partido Popular es un presupuesto que anula la elaboración política participativa del resto del grupo político no hemos podido participar en las enmiendas que hemos presentado todas han sido rechazadas, tanto las del grupo político izquierda unida como las del resto del grupo de la oposición es un presupuesto que yo creo que es antisocial porque no es capaz de ponerse a la altura de las necesidades que tenemos hoy en Utrera de las necesidades que hay en materia de empleo, en materia social, en materia de familia, de salud por sus viviendas es un presupuesto que se gasta 220.000 euros en publicidad para decir que primero el empleo pero no metes partida para crear empleo es un presupuesto donde se gasta más de 220.000 euros en publicidad para decir que primero las barriadas para vender los medios de comunicación, que primero las barriadas pero los vecinos y vecinas de Utrera ven que las barriadas están en condiciones lamentables la infraestructura, el paisaje no solamente estético y de jardines de las barriadas sino el paisaje humano, el paisaje de las personas que allí viven es un presupuesto donde el equipo de gobierno se va a gastar en este año 2012 que estamos iniciando ahora una gran cantidad de dinero para privatizar los servicios para privatizar los servicios en el control de acceso a edificios municipales para privatizar la gestión de las instalaciones deportivas, la instalación de la piscina municipal para privatizar la limpieza de edificios municipales donde con todo eso se pueden hacer bolsas de trabajo, bolsas rotatorias, bolsas sociales para que todos los vecinos y vecinas de Utrera puedan al menos paliar parte de sus dificultades económicas y de los grandes problemas de desempleo que hay y es el presupuesto antisocial, es el presupuesto de la privatización y además el presupuesto antidemocrático es el presupuesto antidemocrático porque se crean con 100.000 euros plazas para secretarios de grupos municipales siete plazas para secretarios de grupos municipales pero que se las reparten entre Partido Popular, Partido Andalucista y Partido Socialista hay partidos que estamos representados en la corporación que las gunas el pasado 22 de mayo nos dieron su respaldo para que tuviéramos representación y que como tienen que saber todos los guterrantes y guterrantes seguimos sin oficinas en las instalaciones municipales sin poder desarrollar nuestro trabajo de oposición y además nos entregan los plenos con muy poco tiempo para poder estudiar el presupuesto que es un documento muy amplio que necesita un análisis extenso, un análisis detallado y bueno, no hemos tenido el tiempo suficiente para hacerlo y todo eso tirando horas evidentemente de sueños, de la familia, de ocio, etc. para poder dedicarnos durante toda esta semana al estudio del presupuesto pero aún así es imposible, es imposible tener ese presupuesto bien detallado, bien analizado porque no tenemos tiempo suficiente para hacerlo vuelven a fallar la forma y además vuelve a fallar por parte del Partido Popular y del Partido Andalucista la política es un presupuesto, como digo, que no se amorda a la situación real que tienen que tener las familias que tienen las familias en estos momentos de crisis y es un presupuesto que abandona a los más necesitados de Utreana que abandona a los trabajadores y trabajadoras y que solamente beneficia a los de siempre a la privatización y además no a la privatización pública y a las licitaciones públicas sino a las empresas que ellos eligen en cada momento a las empresas que ellos vienen contratando desde que son fuerza del gobierno primero al Partido Andalucista y ahora al Partido Popular que desde junio aquí todas las contrataciones que se han hecho han sido empresas amigas o afiliadas al Partido Popular y es una acusación que demostraremos en el futuro porque tenemos ocupación y tenemos pruebas y además este presupuesto así lo recogen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!